¡Pero acá! ¡Pero acá! ¡Pero acá! Senta Pamela, ¿a qué desea su presencia acá en la Irincri? Quiso pasar desapercibida, se quitó la vincha roja, que por cierto la llevaba en la mano, y se puso una gorra negra, pero es inevitable no reconocerla. Pamela López acudió a la sede de la Irincri, para ampliar su denuncia por chantaje y extorsión, pues habría recibido amenazas. Pamela López llegó en su camioneta en compañía de dos amigas, estuvo aproximadamente seis horas en la Irincri, y fue retirada de la sede en un auto policial de lunas polarizadas, dejando su vehículo estacionado frente a la sede policial, todo para evitar encontrarse con la prensa que la esperábamos a las afueras de la Irincri. Pamela estuvo en el piso 10, Cristian Cueva en el piso 9, pues el pelotero también acudió a la dirección de investigación criminal, para denunciar su plantación de identidad. ¿Pero quién podría querer suplantarlo? Sobre todo cuando la madre de sus hijos, ha confirmado que su ex y sus amantes se comunicaban por Instagram. ¡Ja! ¡Qué conveniente! Bueno, el chato estuvo más horas que Pamela, además habría pedido un delivery. Y luego habría salido de la Irincri, igual que la López, encaletado en vehículos policiales. ¿Quién sabe cómo habrá salido? Quizás en la maletera de cualquiera de estos autos azules, seguramente. En fin, ¿y recuerdan cuando al inicio de este informe, les mostramos a Pamela López ingresando a la Irincri con su vincha roja en la mano? ¿No? Senta Pamela, ¿a qué desea su presencia acá en la Irincri? Bueno pues, y es que previa a la ampliación de su denuncia, la López estuvo en la Corte Superior de Justicia, y se tomó estas fotos, ahí sí, con su hinchita puesta. La Corte Superior de Justicia de Lima instaló el botón de pánico en el teléfono de Pamela, una herramienta que le va a permitir solicitar ayuda inmediata a la policía en caso de emergencia. Esto tras la denuncia a Cristian Cueva por maltrato físico y psicológico. Estoy bastante agradecida, me siento protegida, me siento más segura, respaldada por la policía y estoy satisfecha. Así es, me explicaron hoy día cómo funciona el botón de riesgo, me siento más tranquila y sé que la policía es efectiva y rápida. Bueno, a todas las mujeres que son violentadas, hoy en día que no tengan miedo, que denuncien, que hagan sus respectivas denuncias, que no se callen, porque así como a mí me ampararon y hoy en día me siento más segura, ellas también pueden lograr esa justicia. Esta medida le fue otorgada a la López como parte de las medidas de protección otorgadas por el octavo juzgado de familia contra su esposo. Además, la Corte dispuso terapia psicológica para Cristian Cueva, para Pamela y para los tres menores hijos de ambos. Y además, publicó esto. El octavo juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima prohibió a Cristian Cueva Bravo cualquier tipo de acto que implique en violencia familiar y acercamiento a Pamela López, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad.